Son fríos días de socavón Noches de tragedia, desesperanza y desilusión Se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy, porque minero soy Minero que por mi patria doy, toda mi existencia Más en la vida debo sufrir, a mi granitud Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí Destinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios te pido morir como buen minero Soy minero de mi pueblo, como minero vivo yo No tengo nada en absoluto, solo mi corazón te dejo Soy minero de mi pueblo, como minero vivo yo No tengo nada en absoluto, solo mi corazón te dejo Hermano minero, esta canción para ti Para aquellos que siempre ingresan al corazón de nuestro Perú Por los socavones o por los diversos tacos Aquellos, aquellos que salen en la minera Tajo abierto, todo cerrado Siempre con cariño Así los días de socavo, noches de tragedia Desesperanza y desilusión, se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy, porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Más en la vida debo sufrir tanta ingratitud Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí Destinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Soy minero de mi pueblo, como minero vivo yo No tengo nada en absoluto, solo mi corazón te dejo Soy minero de mi pueblo, como minero vivo yo No tengo nada en absoluto, solo mi corazón te dejo Que estuvieron celebrando su día hace poquito